... ...sorto no podemos decir que aquí en la institución... ...hay diputados de la Asamblea que sirven a Marruecos... ...eso es una afirmación muy grave... ...y o se aportan pruebas o no se debe de permitir... ...porque no ofende solamente a quien se pueda sentir... ...acusado de esa actitud... ...es un daño a todo Ceuta... ...es un daño a España... ...y lo digo con absoluta rotundidad... ...no caben acciones legales probablemente... ...pero sí caben respuestas políticas... ...y esa es la que vamos a tratar de marcar. Nadie puede utilizar su libertad de expresión... ...para insultar a otro... ...así lo ha dicho el presidente de la ciudad... ...tras la reunión de la Junta de Portavoces... ...que ha suspendido el pleno de hoy y el de mañana... ...tras la crispación que una vez más... ...ha presidido la sesión plenaria de la Asamblea... ...las acusaciones de Vox a varios diputados ceutíes... ...ha vuelto a encender la mecha... ...y finalmente el presidente ha suspendido la sesión... ...tanto el gobierno como PSOE, MDIC y Caballas... ...acusan a Vox... ...de ir a las sesiones plenarias... ...para reventar los plenos... ...y para intentar romper la convivencia de nuestra ciudad. Aquí hay un grupo político que textualmente tengo que decir... ...viene a reventar las sesiones plenarias... ...que no vienen a hacer política... ...que no vienen a construir, que no vienen a sumar. Creo que su objetivo es boicotear también... ...el funcionamiento democrático de esta institución. La historia les juzgará... ...les juzgará por hacerle un flaco favor a la ciudad... ...les juzgará por no atender la verdadera necesidad de la ciudad... ...y les juzgará por intentar dividir y romper la convivencia de esta ciudad. Por su parte Vox culpa al resto de grupos... ...y al presidente de la ciudad... ...de ser los causantes de la crispación en los plenos. Son las reacciones de los otros grupos parlamentarios... ...y en este caso del propio presidente de la ciudad autónoma... ...quienes provocan este clima de crispación... ...y quienes son los que al final... ...acaban reventando con su actitud los plenos. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. La mesa de la Asamblea ha decidido suspender... ...la sesión plenaria de este lunes y la de mañana martes. El presidente Juan Vivas ha dicho... ...que se están traspasando determinadas líneas rojas... ...como la defensa de la españolidad y de la convivencia... ...y que eso no se debe permitir. Vivas ha vuelto a apelar a la unidad como máxima fortaleza... ...de la sociedad ceutí... ...en estos momentos tan difíciles para la ciudad. Ha sido una decisión responsable... ...porque persigue un interés superior... ...al de la propia celebración de los plenos... ...y es tratar de evitar las tensiones... ...la crispación que desde un tiempo a esta parte... ...vienen produciéndose en el seno de la Asamblea. Juan Vivas asegura que Ceuta está atravesando... ...uno de los momentos más difíciles de su historia... ...y que ello exige a los miembros de la Asamblea... ...atender esas circunstancias... ...para salir cuanto antes de una situación insostenible... ...y para asentar las bases de un futuro más seguro... ...más estable y más sólido para la ciudad. Nosotros no podemos darle pábulo desde la institución a eso... ...nosotros no podemos decir que aquí en la institución... ...hay diputados de la Asamblea que sirven a Marruecos... ...eso es una afirmación muy grave... ...y o se aportan pruebas o no se debe de permitir... ...porque no ofende solamente a quien se pueda sentir... ...acusado de esa actitud... ...es un daño a todo Ceuta... ...es un daño a España... ...y lo digo con absoluta rotundidad... ...no caben acciones legales probablemente... ...pero sí caben respuestas políticas... ...y esa es la que vamos a tratar de marcar". El presidente ha dejado claro que la españolidad... ...no depende de la cultura, ni de la religión... ...ni de la ideología política... ...y que en estos momentos la mayor fortaleza que tiene Ceuta... ...es la unidad... ...y nadie está legitimado para ponerla en tela de juicio. Vivas asevera que es el momento de la responsabilidad... ...de la altura de miras y de la lealtad institucional... ...y hay que establecer ciertas líneas rojas. Una línea roja es que nadie puede utilizar... ...el ejercicio democrático de su libertad de expresión... ...para insultar a otro, esta es mi modesta opinión... ...y creo que también la de la mesa... ...pero luego la línea roja también en esta asamblea... ...creo que tiene que ser no debilitar nuestra unidad... ...en la defensa de nuestra españolidad. Señala que no se trata de censura... ...pero añade que no se puede permitir acusaciones... ...como traidores a la patria y no aportar pruebas... ...por último Juan Vivas ha dicho que si el problema radica... ...en que como presidente no es capaz... ...de mantener el orden de la asamblea... ...no dudará en dar un paso al lado. Si yo creo que se restablece el orden... ...la tranquilidad, la unidad de acción... ...en la defensa de nuestra españolidad en Ceuta... ...indudablemente sí, sería presentar mi dimisión. El PSOE ha sido una de las formaciones... ...que ha apoyado la suspensión de la sesión plenaria... ...ya que en opinión de su portavoz... ...se debe habilitar un tiempo para reflexionar... ...y acordar entre todos... ...una solución que impida la repetición... ...de la situación que se ha producido hoy... ...a la que ha tildado de inadmisible. Para el Partido Socialista el objetivo de Vox no es otro que... ...reventar las sesiones plenarias... ...que no vienen a hacer política... ...que no vienen a construir, que no vienen a sumar. Por lo que la única solución para los de Manuel Hernández... ...no es otra que cortarlo de raíz. No se deben alimentar discursos de ese calado... ...que además son falsos, son engañosos... ...son mentirosos, son hipócritas... ...y lo único que sirven es para crispar y para tensionar". Precisamente por ello ha sido una de las formaciones... ...que ha apoyado la suspensión... ...tanto de la sesión de hoy como la de mañana. Sí, sería necesario abrir un periodo de reflexión... ...de opinión, de valoración... ...y que todos los grupos políticos... ...nos metemos absolutamente todos... ...lleguemos a un acuerdo, un entendimiento. Con ello el PSOE aboga por un acuerdo... ...de la mayoría de los grupos... ...que permita el desarrollo con normalidad... ...de las sesiones plenarias. En contra de la suspensión de los plenos... ...se ha mostrado el MDIC... ...pues en su opinión favorece el objetivo de Vox... ...de boicotear a la institución. Estas han sido las palabras de su portavoz... ...Fátima Hamed que han implorado a reflexionar... ...sobre lo ocurrido y a buscar un consenso común... ...con el objetivo de lograr la normalidad plenaria. Para el MDIC suspender los plenos es favorecer los objetivos de Vox. Creo que su objetivo es boicotear también... ...el funcionamiento democrático de esta institución. Por ello Hamed entiende que continuar con el desarrollo plenario... ...protege la salud democrática. Y una manera de no permitir que hagan daño a Ceuta... ...es impidiéndoles que se salgan con la suya... ...como esta mañana que al final han conseguido... ...que se suspenda esta sesión plenaria. Para impedirlo desde el MDIC apelan a la unidad... ...de todas las formaciones de la Asamblea. Tenemos la responsabilidad y debemos tener la altura de mira suficiente... ...para siempre hablar desde el sosiego, desde la calma... ...y anteponiendo siempre el interés general de Ceuta y de los ceutíes... ...y dejarlos por supuesto solos en sus soflamas y en sus discursos. Asimismo le ha recordado al presidente Vivas... ...que tiene la responsabilidad de dirigir los debates... ...e impedir que se generen situaciones del calado de la de esta mañana. Tras la suspensión de los plenos, Caballas califica la situación... ...de triste, grave y preocupante. A juicio de Mohamed Alé, Vox está reventando todos los plenos... ...y haciéndole el juego a Marruecos. Desde Caballas tenemos que valorar lo sucedido como un episodio triste... ...pero a la vez muy grave y preocupante. La situación de Ceuta es una situación de dificultad, de gravedad y de complejidad... ...y lo que requiere es altura de mira, responsabilidad y sobre todo unidad y cohesión. Estamos viendo como Vox está reventando todos los plenos... ...acusando falsamente a la mitad de la población y a grupos representados en la Asamblea... ...lo cual supone reforzar las tesis de Marruecos que se estará frotando las manos... ...cada vez que algún miembro de Vox abre la boca o comparece ante la prensa o en los plenos. Entonces nosotros lo que decimos es que esto debe acabar... ...por eso era importante no dar pábulo ni dar cobertura a este tipo de discursos... ...que lo único que hacen es atentar contra los intereses generales de Ceuta y de España. Y bueno, entre todos pues esperemos que podamos reconducir de alguna manera la situación... ...en el sentido de no dar cabida a este tipo de discursos... ...que lo único que hacen es hacerle el juego a Marruecos. La historia les juzgará, les juzgará por hacerle un flaco favor a la ciudad... ...les juzgará por no atender la verdadera necesidad de la ciudad... ...y les juzgará por intentar pues dividir y romper la convivencia de esta ciudad. Y desde Vox consideran que no son ellos los que revientan los plenos... ...según afirma son las reacciones del presidente y del resto de grupos... ...las que llevan la crispación a las sesiones plenarias. Los diputados de Vox han criticado duramente la actitud de Vivas al suspender el pleno... ...y lo han acusado de gesto caciquil y de avasallar a su portavoz. Nosotros no nos podemos hacer bajo ningún concepto responsables... ...de las reacciones fuera de lugar y desmedidas que puedan tener el gobierno... ...o el resto de grupos parlamentarios ante nuestros posicionamientos. Estamos en democracia, nosotros venimos a representar a los electores... ...que nos han puesto y que nos han dicho que tenemos que tener este tipo de posición... ...que han votado en nuestro programa, que han votado en nuestra candidatura... ...y que por lo tanto estamos legitimados para defender esos posicionamientos. No podemos consentir bajo ningún concepto y por supuesto no vamos a dejar sin defensa... ...de nuestro posicionamiento la posición que hoy hemos podido ver del presidente... ...levantando la voz fuera de lugar, alterando incluso el orden de la propia asamblea... ...interrumpiéndonos y prácticamente intentando avasallarnos. Juan Vivas ha suspendido la sesión plenaria porque no le gusta el discurso de Vox. Pues al igual que ocurrió el mes pasado, el Pleno de la Asamblea ha sido suspendido... ...como consecuencia de las acusaciones de Vox hacia otros miembros del Pleno. Unas acusaciones que han elevado la crispación de la sesión plenaria hasta el punto... ...de que el presidente Vivas ha visto obligado a suspenderlo. Vamos a recordar cómo comenzaba y transcurría la disputa dialéctica... ...qué motivó la suspensión, una tensión que se elevaba en la propuesta sobre el PIN parental. Respecto a la señora Ahmed, que hablan de romper nuestra coexistencia... ...y bueno, nuestra coexistencia está rota desde que usted y los pro-marroquíes están en esta asamblea. Lo que usted hace afirmando que en esta asamblea existen partidos o personas pro-marroquíes... ...es un daño letal a Ceuta. Porque esas son las tesis de Marruecos, señor Verdejo. La tesis de Marruecos es que en la sociedad de Ceuta, a la que califican no a la sociedad... ...sino a la ciudad como una ciudad ocupada, está compuesta por una población española... ...y por una población marroquí y asocia marroquí a musulmán. Estas son las tesis de Marruecos. Y esto es lo que Marruecos quiere oír. Lo que usted está diciendo. Que quede claro, todos los miembros de esta asamblea somos y nos sentimos españoles. Que se oiga en toda España y que también se oiga en Rabat. Que también, que es necesario. Yo no sé si usted es consciente, ya no solamente del daño que le hace a la ciudad... ...sino de lo ridículo y lo cateto que es el cuestionar la nacionalidad de la gente por su credo religioso. ¿Para eso quiere usted el pin parental? ¿Qué pretende enseñarles a esos niños y niñas? Que si no se es católico, apostólico y romano, no se es un buen español. ¿Dónde están las pruebas de que aquí hay algún miembro de la asamblea que le esté prestando servicio a Marruecos? ¿O dónde? Pues en cada una de las propuestas y el discurso que se le dice en esta asamblea, señor presidente. Otra cosa es que a usted ese discurso le gusta. Otra cosa es que a usted ese discurso le acomoda porque le permite seguir con sus chiringuitos, con sus subvenciones. Pero el discurso es claro, el discurso es muy claro y usted es pro marroquí, si lo sabemos todos, lo sabemos todos. Usted le hace el juego a Marruecos y a usted le encantaría, le encantaría que esto fuera una región como Tángel, como Tetuán y usted estaría en su salsa y el señor Vivas también. Se levanta la sesión, se levanta la sesión, se levanta la sesión. Vamos con más asuntos que nos deja el día de hoy. La incidencia acumulada a 14 días en Ceuta es de 15,44 casos por 100.000 habitantes, lo que se traduce en la nueva normalidad que se sigue manteniendo en Ceuta. Vamos a ver la situación epidemiológica notificada en el día de hoy. Hoy son los datos correspondientes a los datos consolidados a las 0 horas del día 27. Hoy se ha registrado un nuevo positivo y corresponde a un hombre que pertenece al grupo de entre 30 y 39 años. No se han registrado nuevos curados y los casos activos se posicionan en Ceuta en 19 y todos sin contar los casos importados desde Marruecos. La presión hospitalaria parece que desciende, se mantienen en tres ingresos, con una persona en UCI, una en planta y otra en urgencias. El número de personas en aislamiento en la actualidad en Ceuta se posiciona en 74 personas aisladas. Seguimos hablando de la pandemia porque este fin de semana ha sido el primer fin de semana sin la obligatoriedad para llevar la mascarilla en exteriores. Los ceutíes se han resistido a desprenderse de ella. La mayoría se acoge a la prudencia y al miedo a los contagios. Desde hace un año la mascarilla nos ha acompañado en casi todas las facetas de nuestra vida. Y quizá por eso y por prudencia, ahora que podemos quitarla en exteriores, no resistimos a decirle adiós. Cada uno que haga lo que quiera, yo creo que es lo más seguro. Y también no mirar por mí mismo, sino si yo lo cojo a mi familia, a mis abuelos, no sé, seguridad y un poco de responsabilidad. Y es que el virus sigue preocupando. Contagios sigue habiendo, no hay nada que diga, no, los contagios ya van mejor. Puede haber más, puede haber menos, pero sigue habiendo contagiado. Entonces, cuanto menos haya, mejor. Aunque la mayoría de los ceutíes han decidido no desprenderse de ella, también los hay que no se lo han pensado. Yo estoy operada de corazón y macicio. Y acá instante tengo que tenerla aquí colgando. ¿Y para qué? Pues no me la pongo porque ya que la han quitado, pues la quito. Pero eso sí, recordando que siempre debe ir con nosotros. Llevo la mascarilla en el bolso porque cuando entro al sitio cubierto como es el supermercado o en otro lado, me la pongo. Prudencia para unos y alivio para otros. Lo que ha quedado claro estos días es que esa tan deseada medida no ha tenido la gran acogida que se esperaba. Cambiamos de asunto. Hoy es el Día Internacional del Orgullo. Esta tarde el Consejo de la Juventud ha reunido a grupos de jóvenes en la Plaza de los Reyes para celebrarlo. Así se ha realizado una sentada reivindicativa y se ha procedido a la lectura del manifiesto por la igualdad de derechos y oportunidades de este colectivo. El Día del Orgullo es un día que tiene carácter reivindicativo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género, visibilizando su presencia en la sociedad y reclamando respeto. Cauzar Lasri, representante del Consejo de la Juventud, ha sido la encargada de leer el manifiesto para este día junto a otras jóvenes. Todos los logros que hemos alcanzado para la comunidad LGTB y sobre todo para que nadie, ninguna persona de la comunidad en esta ciudad se sienta sola y siempre sepa que aquí estamos para apoyar y para visibilizar y para instar al Gobierno todo lo que debería hacer por nuestros derechos. Un manifiesto elaborado por el propio Consejo de la Juventud dirigido a los poderes públicos para el desarrollo de políticas transversales que haga efectiva la igualdad de derechos y oportunidades del colectivo LGTBI. Desde el Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta instamos al Gobierno a aprobar la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley Trans que reconozca la autodeterminación de género, así como los derechos de las personas trans a vivir acorde a su género sin procedimientos patologizantes. Y hoy por la mañana, Delegación del Gobierno se ha sumado al Día del Orgullo y ha desplegado la bandera arcoiris en su fachada. La propia delegada, Salvador Amateo, se ha reunido con representantes del colectivo LGTBIQ+, al que pertenecen en Ceuta unas 8.000 personas. A la bandera colocada en la fachada principal de Delegación del Gobierno ha seguido una reunión de Salvador Amateo con un encuentro con dos de los representantes. Mención destacada ha tenido en este encuentro la situación especial de muchas personas del colectivo que han venido de Marruecos y otros países del continente. Mañana, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley para la igualdad efectiva de las personas trans y la igualdad LGTBI. Además de reforzar la igualdad de las personas LGTBI, esta ley destaca por la despatologización de las personas trans, lo que permitirá a partir de 16 años el cambio de sexo y nombre en el registro civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo de tres meses. El Gobierno de la Ciudad ha licitado obras de mejora de la accesibilidad en los espacios del uso común en la barriada de Bellajóvita para las que se prevé destinar un presupuesto de 331.067 euros. Las intervenciones se llevarán a cabo en la calle principal, Calderón de la Barca, así como en su conexión con otras tres vías de la zona, Genaro Lucas, Ramón de Campoamor y Benito Pérez Caldós. En concreto, las obras consisten en la colocación de nuevos pavimentos en las mencionadas calles, así como el ensanchamiento en las aceras. Además, está prevista la creación de una plazoleta peatonal en la confluencia de las calles Calderón de la Barca y Genaro Lucas. La Consejería de Fomento y Turismo, en colaboración con la Consejería de Sanidad, han licitado por 75.516 euros las obras de reforma del crematorio municipal en la que se incluirá la creación de una sala de despedida de féretros, el vallado perimetral de la sala de autopsias para aumentar la seguridad del recinto y la demolición de nichos en el patio de San Cosme. Así se consigue la creación de una zona óptima para la despedida de los féretros que se llevan al horno crematorio mediante la reforma de la planta baja del actual edificio del cementerio, creando un acceso independiente al de los féretros con una zona de estancia digna para los familiares, la ejecución de un vallado a la zona de acceso a los crematorios y a la sala de autopsias, evitando así la permanencia de personas no autorizadas en las horas en que queda el recinto sin vigilancia y la demolición de la parte final de la galería de nichos del pasillo de San Cosme, al comprobar que un módulo se encuentra en mal estado y fisuras y corregir la zona de riesgo en la que se encuentra en la actualidad. Y en el ámbito educativo, sepan que a través del programa Educa en Digital, los centros educativos de Ceuta han recibido 1.239 portátiles y 179 tablets. Todos los dispositivos van acompañados de una conexión a internet a través de un modem 4G. Esta dotación ha sido recibida por los colegios e institutos y estará dispuesta para el uso del alumnado a partir del mes de septiembre. Además, la delegación provincial está a la espera también de una nueva dotación de 85 paneles interactivos y de un nuevo envío de dispositivos durante el primer trimestre del curso 2021-2022. Comisiones Obreras ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo ante la imposibilidad de resolver a través de la negociación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional la que a su juicio, inasumible injusticia de que una profesora se le prive un puesto de trabajo al que, según dice, tiene derecho por estar disfrutando de una baja maternal. El sindicato considera que resulta inaceptable esta flagrante vulneración de derechos. Si bien destaca que el asunto adquiere mayor gravedad, rayando en el sarcasmo, si el agravio se comete, dice el comunicado de prensa, por parte de un gobierno que presume de defender los derechos de la mujer y tiene hasta un Ministerio de Igualdad, desconociendo el sindicato Comisiones Obreras, con ironía, a qué igualdad se refiere la nomenclatura de este ministerio. Para Comisiones Obreras, la solución correcta es que a las mujeres de baja por maternidad en el momento de la adjudicación de vacantes se les pueda asignar el puesto que les corresponde, se firme el contrato de interinuidad de esa misma fecha y, simultáneamente, se les permita continuar en su situación de baja hasta la extinción de ese derecho. La Confederación General del Trabajo ha exigido el cese fulminante de aquellos responsables de la delegación del Gobierno que han incurrido en la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores de los planes de empleo. Hasta 16 son las sentencias favorables a las demandas presentadas por este sindicato por parte del Juzgado de lo Social contra la delegación del Gobierno por la no aplicación del Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral en materia retributiva. La CGT exige el cese inmediato y la inhabilitación para el desempeño de cargo público de quienes desde la Administración incumplen la ley y discriminan a trabajadores al no aplicar el precepto constitucional de a igual trabajo, igual salario y condiciones laborales. Este sindicato cifra en 16 las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social contra la delegación del Gobierno por vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores del Plan de Empleo de 2019, demandas basadas en la no aplicación del Cuarto Convenio Único para el Personal Laboral en materia retributiva. Es por ello por lo que la CGT exige que se depuren responsabilidades cesando e inhabilitando a los responsables encargados en la delegación del Gobierno en base a estas sentencias, que no serán las únicas. Este martes el Juzgado de lo Social vuelve a dirimir otra demanda de CGT por violación de derechos fundamentales a trabajadores de Angevicesa y también por una sanción que consideran injusta a un trabajador de las Brigadas Verdes. Cambiamos de asunto. El propietario de la empresa náutica, donde sí, Jesús Sánchez, denuncia la falta de seguridad en el puerto deportivo tras el robo de una de sus embarcaciones a plena luz del día. La embarcación fue localizada por la Guardia Civil en la zona de Benítez con 22 inmigrantes a bordo que tenían como objetivo llegar hasta la península. Jesús Sánchez va a solicitar responsabilidades a Marina Hércules, la empresa gestora del puerto deportivo a la que le acusan de ser conocedora de la desesperación de muchos propietarios ante los numerosos intentos de robos y sin establecer medidas de seguridad en estas instalaciones. Estamos totalmente como usuarios vendidos, ¿vale? Porque había sido aquí al Pantanal a entrevistarnos sin ninguna medida de seguridad a la hora de entrar al atraque. Pues imagínate, cuando vienen por la noche todos los que están por aquí dando fotos, si no son los barcos, si no son fotos dentro de los barcos. Bueno, esto es lo que hay. Como es fácil arrancar un barco, se vienen aquí, hacen sus cosas, arrancan un barco, se van recogiendo a unos menas y van para la península y no hay casi ninguna opción de pillarlo. Nosotros tuvimos la gran suerte de que por casualidades de la vida mi padre se pasó cinco minutos antes, cinco minutos después del robo y pudo avisar a la Guardia Civil. Probablemente si eso no hubiera pasado no tendríamos barco. Y este mediodía han aparecido varios bultos en la playa del recinto que han llamado la atención de los vecinos avisando a la Policía Nacional. Varios agentes se han desplazado hasta el lugar para inspeccionar los paquetes comprobando que finalmente se trataba de fardos de hachís. La Policía Nacional ha interceptado un total de 100 kilos de drogas repartidos en varios fardos aunque no se ha procedido a la detención de ninguna persona. Según las fuentes policiales las investigaciones apuntan a que la droga habría sido trasladada a Nado desde Marruecos hasta nuestra ciudad. Vamos a conocer ya toda la información deportiva la agrupación deportiva Ceuta ha presentado a su nuevo entrenador Chus Trujillo llegado de la Tamara Aceite el canario ha dicho que ese proyecto ya es historia y que su futuro ahora está en el Club Blanco donde estará acompañado de Perita como segundo entrenador además de Mané Raúl y Diego Torrón. La agrupación deportiva Ceuta ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador Chus Trujillo quien ha confesado haber rechazado otras ofertas muy importantes porque su único objetivo estaba en Ceuta. Desde que a mí me ha parecido la posibilidad de venir al Ceuta le dije a mi representante a Vito, a Álvaro a su padre, a Paco que lo parasen todo que yo quería venir al Ceuta ninguna duda si hubiese tenido alguna duda no hubiese estado hoy aquí. Procedente del Tamara Aceite con el que se ha quedado a las puertas de ascender a Primera Real Federación el canario ya ha dicho que ese capítulo está cerrado. Para mí ya es historia lo he hecho en el Tamara Aceite está muy bien ahí se queda pero yo ahora mismo solo miro hacia adelante el futuro es el Ceuta y venimos aquí a dejarnos el alma por el Ceuta. Un futuro en el que recoge los frutos cosechados por José Juan Romero. Vengo a aprovecharme de lo bueno hecho por el entrenador anterior vengo a aprovecharme por lo bueno hecho por el Ceuta de aquí para atrás al final todos enganchamos y si somos listos nos aprovechamos de lo bueno y bien que se ha hecho de aquí para atrás. Trujillo ha manifestado que como míster no exige muchísimo y que el equipo debe ser competitivo a través del trabajo. Y me apoyo mucho en la dirección deportiva en el presidente en su criterio en los que están porque conocen más que yo lo que hay y si ellos creen que es una pieza fundamental para el equipo para mí encantado vengo a trabajar con lo que me den. El presidente Luay Jamido ha dicho de él que es un reto maravilloso para el que está más que preparado y que el club lo asume muy ilusionado. El presidente de la entidad blanca Luay Jamido también se ha referido al ascenso a tercera de la Real Federación que el filial de Ceuta consiguió el pasado sábado derrotando al Betis de Hadou. Jamido ha anunciado que Yunes será el director general porque conoce la categoría la perfección y la idiosincracia del club y que ya se encuentra diseñando la que será su próxima plantilla. Tenemos muchísima ilusión también con el equipo de tercera ref no lo vamos a dejar de lado ni mucho menos vamos a ser un equipo serio con un cuerpo técnico serio que enseña a competir de verdad a esos niños que sepan lo que es el grupo 10 porque el grupo 10 es muy duro de los más duros de España ya lo sabe Rafa lo hemos sufrido nosotros y no podemos dejarlo de lado ahí hay que trabajar y muy fuerte y creo que va a ser bueno va a ser bueno porque si esos niños crecen va a crecer toda Ceuta toda la estructura. Desde la llegada de Edu Villegas a la agrupación deportiva Ceuta ha comenzado a diseñar la plantilla que la próxima temporada jugará en segunda red si ayer el club blanco confirmaba la continuidad de Ismael César este lunes anunciado la renovación de Javi Misfut el artífice del gol del ascenso de esa forma lo anunciaba el club a través de sus redes sociales asegurándose así la continuidad de los que han sido dos de sus piezas claves en lograr ese ascenso. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos dos días. Mañana martes tendremos cielos despejados las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados y las mínimas serán de 20 el viento soplará de poniente fuerte. Para el miércoles tendremos sol con algún intervalo de nubes las temperaturas variarán entre los 25 y 19 grados el viento será de componente variable. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 342 3-4-2 Y antes de marcharnos les contamos que la ciudad autónoma de Ceuta traerá a las murallas reales dos actuaciones importantes. Será el 9 de julio con Niña Pastori y cuyas entradas se ponen mañana a la venta y el 16 y 17 los morancos con su espectáculo El Desfase. Un total de 800 localidades para el público sentado y con mascarilla es la previsión para asistir a estos eventos. Dos conciertos cerrados para el mes de julio en las murallas reales el primero de Niña Pastori el 9 de ese mismo mes con 800 localidades con público sentado y mascarilla. El día 9 de julio va a actuar Niña Pastori en las murallas reales 9 de julio en las murallas reales va a ser sentado vamos a también a exigir mascarilla todas las medidas de prevención para que todo el mundo esté tranquilo viendo el espectáculo va a ser una fora aproximadamente de unas 800 personas y bueno teníamos mucha ilusión en traer Niña Pastori porque hace 25 años desde que comenzó a cantar tiene pues la verdad un espectáculo que nos parece maravilloso y ha sido siempre bueno una petición que nos habían hecho muchísimos ciudadanos. Otra actuación a destacar es la de los morancos que lo harán dos días el 16 y 17 de julio con su espectáculo El Desfase. Son personas muy queridas por la ciudad muy admiradas le siguen miles y miles y miles de personas en las redes sociales todos sus vídeos todo lo que hacen y este espectáculo que se llama El Desfase hemos decidido traerlo dos días para que por lo menos intentemos que el mayor número de personas puedan ir a ver ese espectáculo. Pues ahora sí ya nos vamos se quedan con el programa de psicología deportiva y a continuación la exhibición de cierre de gimnasia rítmica nosotros regresamos mañana a la misma hora sean felices adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!